Si no te suscribes una madre con derecho irá a por ti, abro hilo madre con derecho quiere que le regale mi casa. Acaba de mudarme a México tierra de tacos de enchiladas, el caso es que había trabajado en Argentina de delivery así que junté mucho dinero para venirme a co. A los dos días una vecina viene a mi casa a decirme esto. Oye tienes una linda casa, que te parece si hacemos un intercambio mi casa tiene mucha antiguedad por lo cual te ahorrarías mucho dinero. No señora la casa no estaba a la venta además me mudé hace dos días no tengo ganas de ordenar, además no te pregunte. ¿Te crees chistoso? Dame la cosa o te demando por usurpar casas, además los extranjeros no son bienvenidos aquí. Señora eso es racismo además tengo cámaras y todos los papeles, así que por su conveniencia le advierto que se vaya ahora mismo. Me iré pero esto no se quedará así, volveré y esa casa será mía. Oye güey esa señora te meterá en un juicio y todos los que fueron perdieron así que yo seré tu abogado, no quiero que alguien pierda la casa otra vez. Luego de dos horas viene la policía a preguntar que había pasado, porque vecinos le habían informado sobre la madre con derecho. Soy el oficial Juan Semanas y los vecinos me llamaron por si anda rumoreando que hay una madre con derecho que quiere tu casa. Si oficial la madre con derecho me quiso sobornar para que le dé mi casa, además fue racista con conmigo por ser argentino. Ah eres argentino, di boludo es broma no te creas. Ja 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 eres chistoso, seremos grandes amigos y quiero un taco way. Si quieren la parte 2 debemos llegar a los 25 likes. Ahora pasemos a los saludos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!